ahí estamos saliendo de parte de tigre 13 el original no hay otro y de pequeña traviesa de puro jalitos haciendo historia en jalos de la jalisco 2024 que dice cómo estamos bien igualmente ahorita más al rato si quieres tomamos una foto para subirla al tiktok ya dijo las carabuzas las carabuzas como ven ya se rima la racita ya están aquí esta salud edad que se vea que se vea que se vea que se vea el ambiente no es que a veces puedo caminar la hermosura del canal es el cuarto a final y grabando felicidad por ahí dan los nombres mi querido Mateo y yo lo demando completo buenas tardes tengo miedo buenas tardes saluditos lo bonito de la gente bien Panchito la que sigue es Paulina González de Hacienda de Valle que son bienes de leche la siguiente es Paulina González la que vimos participar en el anterior fue Victoria Martín a ver como sale el video porque voy caminando y grabando tengo miedo a caerme pero aquí estamos ya no sabe que ya se me fue ahí está mi pequeño Carla y Ángel mirenlo porque se pueden estar allá ahí va la madrina señorita instructora mirando la receta miren seis años un mes sí las garamuzas garamuzas hoy día domingo carnaval 2024 ahí disculpe quedamos un poquito rombo se debe tanto gritar anoche pero así va a ser esto porque en la tarde en la mañana hace calor en la noche hace frío pues a cuidarnos la garganta ahí viene si domina el caballo lo que pasa usted que es igual que yo una motel vamos ahí creo que voy a quedar aquí para grabar las manos bien de aquí miren ahí está nuestro amigo de TikTok saluditos gracias gracias Jesús Ángel a veces nos ve también en YouTube vámonos ahí viene saludos para todos mi gente siempre gracias gracias por apoyarnos en el TikTok Facebook y YouTube gracias vamos a agarrar un poquito nomás que valiente son puras niñas miren bien chiquitillas yo no venimos a subirme no pues no te puede el caballo tigre si no a él no vieras jajaja será saludos saludos para todos mi gente de Estados Unidos ciudad de México Centroamérica y Sudamérica donde quiera que vean nuestro video siempre gracias aquí no creo que está fácil miren por donde camina uno está difícil hay que caminar y grabar ahí estamos pero hacemos todo lo posible para todos ustedes especialmente para los que no pudieron venir por ahí están los cabrones de bien les frutas manzanas lo que gusten ahí viene ahí viene trotando ahí viene ¿de dónde viene? que no la veo ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene mi señor Juvila Mateo ¿qué va a haber? miren a más a sus señores padres ahí vienen que también como les dije hoy salimos con las manos hinchadas no importa porque vamos a favorir a la gente que ama que es amante de nuestro deporte no importando tiempo dinero ni esfuerzo como dice el general ahí viene su señor padre y su señora madre con un hermoso ramillete de lindas flores porque lo merecen estas esplendorosas reinas Jimena Paola y Guadalupe ahí los tenemos poniéndole su corona que es el sombrero Charro por esencia porque los que son sombrero Charro agarra todo el sombrero con la mano izquierda o el derecho y el toco ahora sí porque la bendición es la pena ahora sí el palco ya sabe que está ahí dijo el caballo y a mí que me van a poner una buena paliza por lo menos que me la digo felicidades a Jimena Gutiérrez a Paola Orozco Quiscareño y a Guadalupe Orozco tres reinas afortunadas por el caballo a la foto por favor porque el recuerdo imperdable de haberle puesto su sombrero porque donde está un sombrero Charro es tan épico y sus tradiciones de vivo talísimo adelante mi querido Mateo bien manchito ahí tenemos tres nuevas integrantes Jimena Paola y Lupita saludos saluditos Tigere hola saludos que hoy recibe esa corona que es el significado de poner el sombrero y el fetro viene siendo la cuarta opada que usa esta señal bien por ahí decíamos el ingeniero de sonido si fuera tan amable hay un micrófono que nos está fallando y por esa razón a veces también hay falta de comunicación a ver si fueran tan amables de cambiarnos ese micrófono bien pues ahí nuestra señorita caporana que es saludos Ana Sofía Gutiérrez Jaime que es nuestra representante con mayor jerarquía en el ruedo saludos ustedes con la finalidad de como dicen aprendiendo las modalidades de cómo se maneja y por qué se maneja esto bien ahí tenemos los fotógrafos tomando la foto del recuerdo para todas y cada una de ellas que el día de mañana vengan los nietos y hagan la participación saludos bueno pues para desear en el campeón la marcha saltecas saludos 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 hoy hoy señorita nos pregunta si van a marcar la rueda del anillo para que el caribe el caribe saluditos hola 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 ahí está saluditos saludando saludos 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 Por aquí, Hacienda de Goyes, vamos a ver, Corazón, el orgulloso, y vamos con Rancho del Olvido, y Adelita de Manos. Estiramos con un caloso aplauso, y recibimos con cariño y afecto, a Silicami, el mejor tequila de Los Altos. Ahí quedó, ahí quedó un poquito aquí de las escaramujas, saludos para todos y bendiciones, como dice el tigre, me voy, me fui, vaya, adiós, tigre preste y pequeña traviesa, saludos y feliz amiguito para todos. Gracias.